Far Cry 3 es posiblemente uno de los Far Cry mejor recordados. Su historia y sus personajes marcaron un antes y un después para toda la saga. He tenido la oportunidad de jugarlo con el propósito de obtener la mayoría de coleccionables. Efectivamente, uno de los que más me interesaron fueron las Cartas de los Perdidos. Cartas que encontraremos cerca a los cuerpos de esqueletos de los que fueron al parecer soldados japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial se resguardaron en las Islas Rook, esperando enfrentarse con los estadounidenses de forma directa. Al organizar estas cartas he podido organizar parte de la historia de lo que aquí ocurrió. Hola, mi nombre es Fidelibirris y bienvenidos a mi canal. Si al final de este video te ha gustado lo que he compartido, pues no olvides darle like, comentar y suscribirte. Bueno, ahora sí, comencemos. Estamos en el año 1945. Para ese momento, Estados Unidos ya había recuperado y liberado varias de las islas y territorios que habían estado bajo dominio japonés, después de la famosa Batalla del Golfo de Leite, donde los japoneses habían perdido gran parte de lo que quedaba de su flota. Varios soldados de Japón quedaron aislados y con dificultad para comunicarse con el resto de las fuerzas japonesas en tierra firme. En este contexto es que ocurre la ficticia historia de los perdidos de las islas Rook. Aproximadamente es el verano de 1945 y varios soldados son liderados por el comandante Kuro Mogi. Tenga bien en cuenta ese nombre. Un hombre que cree fervientemente en el poder japonés siguiendo los principios de disciplina y lealtad al imperio. Por ende, exige mucho a sus soldados y espera lo mejor de ellos durante el tiempo que lleven en la isla. Los soldados empiezan a construir defensas contra los estadounidenses, instalando algunos cañones antiaéreos, así como estructuras y bases para poder enfrentarlos cuando lleguen a la isla. Probablemente muchos nativos fueron esclavizados para que participaran en las labores de construcción de todas estas estructuras. En alguno de estos lugares se montaron también algunos laboratorios científicos donde se desarrollaron dos experimentos importantes. El proyecto Tenka que buscaba controlar los rayos y el proyecto Kyuken que buscaba canalizar la furia de los animales. Estos experimentos fueron llevados a cabo por el Dr. Koga Hayato y el coronel Yamada Masahiro. El Dr. Koga es de los primeros que al parecer pierde la cordura en aquel lugar, pues pensando que sus investigaciones serían robadas, sabotea los proyectos, pero es asesinado poco después. Volviendo con el comandante Mogi, este le recuerda de forma constante a sus soldados, que deben estar listos para la llegada de los estadounidenses a la isla. No obstante, debido a los constantes bombardeos, se ven obligados a adentrarse más en la jungla, esperando que en algún momento se enfrenten cara a cara con ellos. Van pasando los días y esto nunca ocurre. Aún así, Mogi mantiene trabajando a sus soldados mientras cantan el himno Tekiwa Ikuman. Antes de continuar, hablemos un poco de ese himno. Tekiwa Ikuman es una canción japonesa real que fue compuesta en el año 1891. Se traduciría como Miles de enemigos pueden venir. Se trata de una canción que entre las fuerzas militares japonesas se usaba para transmitir el sentimiento de lealtad, valentía y honorabilidad al luchar por el imperio japonés contra cualquier fuerza enemiga. Les voy a dejar un pequeño fragmento de ella. El comandante Mogi hacía a sus soldados cantar. Este himno en varios momentos, pues estaban notando en ellos debilidad, especialmente en un soldado llamado Tadau. Tengan en cuenta este otro nombre, Tadau, quien era el encargado de las comunicaciones, pues lo consideraba muy inútil para llevar a cabo su trabajo. Entre otros soldados se encuentra el capitán Hiro Sato, quien ya había visto morir a muchos de sus compañeros por culpa de la malaria, una enfermedad parasitaria que, por supuesto, en condiciones como aquellas, era mortal. Se trata de una enfermedad que se transmite a través de la hembra del mosquito del género Anopheles. Entre sus síntomas más comunes está la fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Después vienen otros como vómitos, tos, heces con sangre, insuficiencia renal o hepática, trastornos del sistema nervioso central y el coma. La malaria fue una de las enfermedades más peligrosas que tuvieron que enfrentar los soldados durante la Segunda Guerra Mundial en la zona del Pacífico Sur. Otro soldado presente en las tropas del comandante Mugi es Arata Hyogo, quien, siguiendo las órdenes de su superior, ha armado junto a sus compañeros trampas para poder emboscar a los estadounidenses cuando lleguen. Hyogo se ha enterado a través de Tadado, el encargado de comunicaciones, que ya hemos nombrado anteriormente, que varias islas han caído ya. Hyogo ha notado últimamente al comandante Mugi muy extraño, pues en las noches lo ve andando de un lado para otro, preocupado y al parecer hablando solo. Teme preguntarle qué le pasa, pues debido a su rango lo considera una falta de respeto. Hay otro soldado, el cabo segundo Mori, que también está bajo el liderazgo del comandante Mugi, quien ha notado que su comandante anda muy extraño, pues ve enemigos en todos lados, llegando a acusar a algunos soldados de conspirar con el enemigo. No obstante, la razón por la que Mugi está extraño se debe al comportamiento de Tadado, el encargado de comunicaciones. Vamos a ver qué pasa con Tadado. Tadado no ha sido eficiente en los últimos días, pues le informa a su comandante que el último mensaje recibido fue confuso y no pudo ser entendido. Mugi considera que Tadado no está siendo eficiente y por tanto le solicita a otros soldados que le den palizas por no estar a la altura de las circunstancias y demostrar debilidad. La gota que rebosó la copa fue cuando Tadado le comunicó a su comandante que los radioenlaces de las demás islas habían sido destruidos, lo que había dificultado recibir noticias. A partir de ese momento, Mugi sospecha cada vez más y más que Tadado es un traidor. No obstante, los demás soldados intentan proteger a Tadado. Mugi se dispone a revisar los elementos de comunicación y descubre que han sido saboteados. No tienen válvulas, los cables están cortados y tampoco tenían baterías. Es entonces que Mugi enfrenta directamente al soldado Tadado con la decisión de ejecutarlo y enfrentase a cualquiera que decida protegerlo. Tadado efectivamente es el autor de este sabotaje y sospecha que ha sido descubierto por Mugi. No obstante, las razones de aquel sabotaje esconden un propósito. Mugi se acerca a Tadado y lo confronta. Tadado, que preferiría estar muerto, decía explicarle al comandante que en su última comunicación con radio se enteró de que Estados Unidos había lanzado sobre Hiroshima una bomba que había destruido la ciudad y, por supuesto, su familia y la familia de muchos soldados probablemente estarían muertas. Ante el dolor que esto le causó a él y queriendo evitar que sus únicos compañeros pasaran por ese mismo dolor de saber que sus seres queridos en Japón estarían muertos, Tadado decidió ocultar la verdad y sabotear las comunicaciones para evitar que recibieran más noticias sobre lo sucedido. Lo único que los demás soldados ven a lo lejos es al comandante Mugi y a Tadado discutir. Es entonces que el comandante Mugi le dispara a Tadado, causándole la muerte. Varios soldados observan lo ocurrido, reforzando la creencia de que su comandante había perdido la cordura. Mugi empieza a disparar a sus propios hombres y ellos, a pesar de ser entrenados para combatir al enemigo, no les queda más que enfrentarse a su superior. Entre esos soldados también se encuentra Ren, quien ve cómo su superior muere. No obstante, Ren está débil, está enfermo y tiene el muslo infectado. Desconociendo la razón del por qué su comandante mató al soldado Tadado, Ren sabe que morirá allí, en esa isla. Al igual que él, varios soldados mueren heridos o enfermos hasta que queda uno nomás, Shinji, quien tuvo la oportunidad de leer las cartas de Tadado después de que éste muriera, y descubrió la razón por la cual había saboteado los radios. Shinji es quien ve morir a su último compañero, Ren. Bueno, quedando solo y con la verdad de todo lo sucedido, Shinji decide practicarse el seppuku, despidiéndose de su hermana a través de una carta, la cual por supuesto nunca llegará a ella. Al parecer había más cartas, pero estas fueron usadas por un tal Hurt para narrar una historia de cómo adiestró un macaco para quitar anillas a las granadas y lanzarlas. No obstante, el macaco se escapa y Hurt se da la tarea de buscarlo y atraparlo. Al parecer el macaco le enseña a otros de su especie a hacer lo mismo, solo que no les enseña a lanzar las granadas, lo que genera un caos por toda la isla. Hurt al final enfrenta al macaco, quien le lanza una granada, pero como no tenía claro el tiempo que tarda ésta en estallar, Hurt se la reenvía y en ese acto pues el macaco se muere. Sí, claro, entiendo, no tiene que ver nada con los japoneses, pero eso era lo que estaba escrito en las otras cartas que él usó para escribir su propia historia. Y bueno amigos, eso es todo, no olviden darle like, comentar, suscribirse, espero les haya gustado pues este resumen de lo que ocurrió en las Islas Ruk con los japoneses perdidos de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en la próxima, bye bye. Gracias. 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 Gracias.